Bienvenidos al resumen de Hace Comunica. Los invitamos a repasar lo más destacado de la semana. Usuarios, funcionarios, amigos del hospital y autoridades celebraron juntos los 97 años del Piñeiro del Campo, donde cada año se atienden 200 adultos mayores que reciben asistencia integral. El viejo pero rejuvenecido Hospital Paster celebró también sus 97 años con una rendición de cuentas del equipo de gestión encabezado por el doctor Federico Martiarena. También se realizaron sendos reconocimientos a los maestros médicos y a los funcionarios que cumplían más de 35 años al servicio de la salud pública. En los últimos tiempos, el viejo Hospital de la Unión ha sufrido cambios trascendentes en la infraestructura edilicia y en la incorporación de tecnología de última generación que lo ubican a la vanguardia de la atención sanitaria en Uruguay. El Paster hoy luce como nunca antes. El jueves 14 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes. El Hospital Maciel realizó una serie de actividades que incluyeron controles gratuitos de glicemia y de peso y recomendaciones para una alimentación saludable. Se estima que en Uruguay hay unas 250.000 personas que padecen de diabetes. Los factores más influyentes para desarrollar la enfermedad son la mala alimentación y la poco o nula actividad física. Otros factores de riesgo son los antecedentes familiares, la obesidad, el tabaquismo y la hipertensión arterial. La diabetes es conocida como la enfermedad silenciosa debido al alto número de personas que la tienen y no están diagnosticadas, pues en muchos casos no presenta ningún tipo de síntoma. Paro, Personal Assistant Robot, por sus siglas en inglés, es un robot terapéutico inventado por un ingeniero japonés que se comercializa desde el año 2005, que tiene forma de foca y se está haciendo conocer en Uruguay. La presentación se llevó a cabo en el Centro de Rehabilitación Casa de Gardel y la doctora Mariana Gilardoni, directora del Instituto de Rehumatología de ACE, nos cuenta los interesantes aportes que puede realizar el simpático robot en la rehabilitación de pacientes. Lo que hace es poder interactuar con los pacientes con diferentes patologías, pero específicamente para los pacientes que nos atañen al Centro de Rehabilitación, que son los pacientes con discapacidad, tiene varios beneficios terapéuticos esta herramienta. Desde su creación, el compromiso del Hospital de Ojos ha sido llegar a todos los rincones del país sin excepción. Sus pesquisas incluyen las cárceles y la atención a las personas privadas de libertad. En el CONCAR atendieron a los 50 reclusos a los que se les había detectado problemas visuales. Ahora ya fueron pesquisados y su atención será monitoreada por los profesionales del Hospital de Ojos. Hoy, de los usuarios que habían en CONCAR para ver, vimos a todos y quedamos en cero con CONCAR en realidad. Nos queda por delante el trabajo con otras unidades, que la idea es coordinar los futuros para seguir en esta línea. Para conocer más noticias sobre ACE, los invitamos a visitar la página web ace.com.uy, la cuenta de Twitter, arroba acecomunica y el canal de YouTube, acecomunica.